Hoy en TVNotasTV Luego de 10 años de relación y 8 de vivir en unión libre, Isabel Maddow nos comentó que está soltera y feliz desde hace 5 meses, pues Brian Ruland y ella ya no se llevan bien. Incluso Ruland ya tiene nueva novia y ella agradece no haber llegado al altar, pues en el aspecto laboral comenzaron a abrirse muchas puertas. Después de 4 años de ausencia en las pantallas mexicanas, Julieta Rosen regresó a las telenovelas con el papel de Blanca Estela Bernal en Amor de Barrio. Le preguntamos la receta para verse así de guapa a los 54 años y confesó que siempre ha hecho mucho ejercicio y cuida mucho su alimentación. Estas famosas son adictas al ejercicio y amantes a la vida saludable, por lo que en poco tiempo lograron grandes resultados en su abdomen. La disciplina es la respuesta para mantener un vientre plano y marcado. Bárbara del Regil, Livia Brito, África Zavala, Esmeralda Ogalde, Frida Sofía y Ariadne Díaz son solo algunas de las mujeres que poseen un físico escultural. La vida de Dayana Guzmán, quien hace más de 4 años denunció a Kalimba por abuso sexual, seguirá estando en el ojo del huracán, pues ahora se especula que podría entrar a la próxima edición de Big Brother México con una sola misión, generar controversia. Nos enteramos de que Dana Paola conoció al clavadista olímpico Chris Mears en los premios Kid Choice Award México 2015, donde ella estuvo como presentadora. Resulta que el flechazo entre ambos se dio de inmediato, tanto así que no solo convivieron ese día, sino también al siguiente, pues la actriz lo invitó a verla al teatro donde protagoniza la obra Hoy no me puedo levantar. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube Diagonal Revista TV Notas Esto fue TV Notas TV